Un clásico para que canten conmigo Un clásico para que canten conmigo Tu te añoro, sendero largo, camino de la arena Este erancho que en aguas manzas se pierde a lo lejos Ordiando el naranjal Cuántas veces me esperaba sentada bien empolvada De la trangera de tu rancho o a la sombra del saucedal Desde lejos escuchaban las coscojas de mi montado Con apero bien chapeado, escarciando al llegar Un clásico para que canten conmigo Pasaron años y no te olvido Vives en mi mente lo mismo o más que ayer Si hasta las auroras me tiran recuerdos De aquella tarde que yo te juré volver Cuántas veces me esperaba sentada bien empolvada De la trangera de tu rancho o a la sombra del saucedal De lejos escuchaban las coscojas de mi montado Con apero bien chapeado, escarciando al llegar Rodrigo González de Recreo, provincia de Santa Fe ¡Suscríbete al canal!